Bienvenidos a su programa Anclados a la Verdad, sosteniendo la verdad en un mundo relativo. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! A decir palabras obscenas y a cantar vulgaridades que enseñarle algo productivo. Siempre es la experiencia de alguno de nosotros que no es en todos los casos, pero para algunos estudiantes se torna tedioso. Algunos que otro material que le va a ser de beneficio en la vida aquí y uno se preocupa porque ve que no tiene ningún tipo de interés en ello. Sin embargo, tú puedes buscar cualquier, si se puede llamar canción a eso que está sonando en las radios, en las radios del país y en todo lugar donde involucran lenguajes veleidosos y truanerías. Tuanerías y que fomentan la sexualidad, la violencia, el desprecio, el trato de la mujer como un objeto sexual. Todas esas cosas nosotros las vemos que son aprendidas con facilidad, pero que las cosas que van a ser de beneficios temporales y mucho más aquellas que van a ser de beneficio eterno son desdeñada y menospreciada. Y eso, la razón de ello es precisamente que el corazón del hombre no está enfermo, tiene una gripe espiritual que se sana con medicamentos y paliativos, sino que su muerte en Adán fue radical. Por eso hay algunos teólogos que se han referido a esto como la depravación total y yo estoy de acuerdo con ello. No es que el hombre es todo lo malo que puede ser, sino que en él está todo el potencial para ser un Hitler o cualquier asesino, sicario, ex delincuente que comete pecados groseros. Cada uno de nosotros tenemos esa inclinación de naturaleza. Si no se está evidenciando en nosotros es porque hemos sido salvados por la gracia de Dios y por su gracia estamos venciendo el pecado remanente cada día. Aún tenemos lucha con ellos. Y si hay una persona que no es creyente, que no está viviendo en esas prácticas groseras del pecado, no significa que sea bueno, sino que la gracia común, es decir, el poder misericordioso de Dios que restringe al corazón malvado que quiere hacer lo que desea hacer y lo evita, evita que toda su maldad se desborde a la máxima expresión. Si usted no está practicando las cosas que usted dice que el otro practica, que son que si lo hace merecer el infierno, no es usted. Esa es esa acciones no vienen de usted, sino que la misma gracia común le está produciendo. Sin embargo, usted sigue siendo culpable de pecado por el hecho de que lo está haciendo para su propia gloria, para exaltarse a sí mismo y está violando el primer mandamiento que dice que no tendrá a Dioses ajenos delante de mí. Usted se está eligiendo como Dios porque está haciendo las cosas para su propia gloria y para su propia satisfacción. Sin embargo, la escritura reitera. Por lo tanto, la condición según el enfoque humanista, como veíamos, es que el hombre está débil, pero no muerto. El enfoque centrado en Dios es que el hombre no se encuentra en debilidad, sino que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que necesita ser avivados. Necesita ser revivido por la obra poderosa de su espíritu y su palabra. Nosotros también vimos cómo enfocan cada uno de cada una de estas personas el aspecto de la redención. El enfocado el hombre se olvida de que Dios tiene otros atributos aparte del amor y entiende de que el todo el esfuerzo de Dios no es buscar su propia gloria y exaltar su propio nombre, sino más bien es él está dispuesto a hacer todo porque el ser humano tiene tan valor, tanto valor que él tiene que hacer todos los sacrificios para recuperar a ese ser humano. El enfoque en el hombre insiste que la la redención tiene que ver con el amor únicamente, única y exclusivamente con el amor de Dios y no para sí mismo, sino para los que tienen tanto valor que él tiene que enviar a su hijo a salvar. Pero nosotros vimos que la cruz no es meramente una muestra de amor por los pecadores, sino que es una muestra de la justicia y la santidad de Dios en contra del pecado. Y esto es importante en un tiempo como el nuestro, que se insiste tanto en el amor de Dios, incluso personas que leen la escritura insisten en una comprensión mutilada de la deidad, presentándolo como aquel que únicamente ama y que no de ninguna manera castiga el pecado, que de ninguna manera juzga severamente a los hombres, sino que es un Dios que está solamente preocupado por el bienestar. Como veíamos en los comentarios que hacíamos anteriormente, está enfocado en rescatar y librar al hombre de las experiencias y de las dificultades de la vida, de manera que el hombre pueda estar feliz y sin ningún problema temporal y eterno. Sin embargo, la cruz nos muestra la justicia y la santidad de Dios, además de su amor, al dar a Cristo como sacrificio para quitar el pecado. Al tener esa concepción donde nosotros vemos no solamente el amor, sino también la santidad, ponemos cada cosa en su lugar. A Cristo en el lugar que debe estar, al Padre en el lugar donde debe estar y a los hombres en el lugar donde deben estar. Y es un incentivo para que nosotros, al ser librados del pecado, no pensemos, bueno, Dios nos ama tanto que él va a pasar por alto aún nuestro pecado después que estamos en Cristo. Si el pecado no nos puede quitar la justificación, el pecado no nos puede quitar aquello que Dios nos ha dado en Cristo. Sin embargo, la escritura dice en el libro de Hebreos que al hijo que él ama disciplina, es decir, que el amor de Dios mostrado a los suyos aún después de creyente. Es tanto el aborrecimiento de Dios del pecado y es tanta la pureza de Dios que él tratará misericordiosamente, pero con la vara, aquellos de sus hijos que persistan en vivir vidas extraviadas y pecaminosas. Es verdad que todos podemos en algún momento caer, sin embargo, la perspectiva de la cruz no solamente me dice Dios me ama, sino que también dice Dios aborrece el pecado hasta el punto que castigó en su hijo. No dijo vamos a pasar por alto esta ofensa que la humanidad me ha hecho y vamos a abrazarlo en amor sin ningún problema, no, sino que castigó en su hijo el precio de la desobediencia de todos aquellos que él vino a salvar. Por lo tanto, el énfasis de la redención es Dios ama a los suyos, perdón, Dios ama a los suyos, sí, pero también Dios aborrece el pecado y aborrece la maldad. También vimos la semana pasada en nuestra nuestros programas con contrastando el evangelismo centrado en el hombre contra el evangelismo centrado en Dios. Vimos también cuál era la concepción que tenía estos puntos de vista sobre la soberanía de Dios y vimos que el evangelismo centrado en el hombre tiende a buscar. Buscar todos los medios posibles y eso incluye, como vimos en los programas iniciales, eso incluye el marketing y todos, toda suerte de altimañas humanas de manera que podamos convencer, persuadir, obligar a los que nos escuchan, a que vengan y hagan una profesión de fe. Hagan una oración. Es muy famosa, es muy famoso el decir, ven, haz esta oración conmigo o apunta tu nombre en esta tarjeta o pasa al frente o levanta la mano. Todos los métodos habidos y por haber porque es una teología maleada, centrada en el hombre que dice que es el hombre que puede venir por sí mismo a Dios. Recuerden que si hemos estado prestando atención a los puntos anteriores y a los programas anteriores, hemos dicho que el hombre no está enfermo espiritualmente, sino que el hombre está muerto espiritualmente. Insensible, insensible, indiferente a la voz y a la voluntad y a los designios, a los mandamientos, perdón, a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, el hombre por sí mismo no puede y me gusta como lo dice la confesión bautista de Londres y está contenido también en la confesión de Westminster cuando dice que no solamente que no puede ir a Dios para ser salvo, sino que tampoco puede prepararse para ello. Es como alguien decía en una ocasión hablando de la fe como la que recibe el regalo que Dios da en el Evangelio. Y esta persona decía que el problema con el hombre es que no solamente que la fe por en sí misma no es meritoria, es una mano que espera, pero que esa mano está atrofiada, no sirve, que todo lo que le echen en la mano se le cae. Y para que pueda retener, entonces hay que hacer un milagro, no solamente para que él pueda extender la mano, sino en la misma mano. Es decir, que la fe también es un don gratuito de Dios que se le da a los pecadores para que puedan responder. Dios en Efesios capítulo 2 es el que le da vida. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2 capítulo perdón, Efesios capítulo 2 verso 1 con toda claridad dice cuál es nuestra condición y nos muestra pasivo hasta que Dios hace una obra en nosotros. Por lo tanto, no es cierto que Dios anda rogando detrás de los hombres. Por favor, convierta, conviértanse de sus pecados, sino que nosotros también pudimos ver en Juan 6 44 cuando la escritura dice nadie puede venir a mí si el padre no lo traje. Entonces, nosotros también vimos en la palabra de Dios como también romanos describe de manera muy gráfica cuál es la situación del hombre cuando dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados, muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, Dios es soberano. Dios es soberano y él ejerce su soberanía en salvar a los pecadores. No importa cuán profunda sea su depravación, cuán negros sean sus pecados o cuán refinados sean sus pecados. Dios, de todas maneras, cuando él dispone salvar a pecadores, él lo convence, los ilumina, los regenera y los atrae hacia sí. Por lo tanto, es un estímulo para nosotros el poder salir y mostrar el verdadero evangelio a otros, aunque este les resulte ofensivo en principio por el hecho de que nosotros sabemos que no somos lo que convertimos a los pecadores, sino que la obra de Dios en sus corazones, dándole vida a través de su palabra y su espíritu es lo que va a atraer a los pecadores a él. Por eso no nos preocupamos por usar artimañas y como decía el apóstol, dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios, que las armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Por lo tanto, las armas que utilizan aquellos que han abrazado el evangelio, que es poder de Dios para salvación, es el evangelio en el poder del Espíritu de Dios para que al predicarlo, el Dios poderoso pueda llamar eficazmente a la salvación a aquellos que están muertos en sus delitos y muertos en sus pecados. Lo próximo que nosotros vimos fue la presentación del evangelio, como cada uno de estas personas presenta el evangelio. Y una de las cosas que vimos que el enfoque centrado en el hombre trata de seducir con herramientas de marketing, trata de convencer a los hombres de manera que puedan venir persuadidos, engañados, y es por eso que para ello mutilan, como hemos visto en otras ocasiones, mutilan el mensaje de la palabra de Dios, rebajando las demandas de Dios, aligerándolas, transformándolas, cambiándolas, y convirtiendo el mensaje del evangelio en un mensaje psicológico de alivio emocional, de solución de problemas temporales, en vez de predicar el evangelio que resuelve la situación eterna de los pecadores y no meramente un paliativo temporal que sume a los hombres. Y como decía, dice, la escritura lo hace dos veces más reo del infierno, pero con el gran engaño de que son creyentes verdaderos. Eso es lo lamentable. Y es por eso que nosotros tenemos que ser serios en el mensaje que predicamos, porque estamos, como decíamos la semana pasada, delante de Dios y de parte de Dios. Y eso al final es una gran responsabilidad. Como Pablo le decía a Timoteo, te encarezco solemnemente delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos que prediques la palabra. Por lo tanto, esta presentación del evangelio es una presentación maleada, medrada, como dice el apóstol Pablo y como decíamos nosotros en los programas anteriores. Nosotros no estamos llamados a convencer a la gente con artimañas humanas, con música, con llamados prolongados, de manera que la gente se canse de que lo llamen delante de la gente y al final tenga que hacer una profesión de fe vana. No, nosotros no somos llamados a resucitar muertos. Nosotros no somos nada para nadie para resucitar a los muertos. Nosotros también vimos la semana pasada, como Pablo dice en los corintios, yo sembré, Apolo regró, más el crecimiento lo da Dios. Lo que pasa es que muchos de nosotros que profesamos tener fe en el cristianismo, lo que queremos es brillar, quitarle el brillo a quien debe tenerlo. No, 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 no es a nosotros, no somos nosotros los que debemos brillar. Nosotros debemos mostrar y apuntar a aquel que es la luz, aquel que brilla con luz propia, aquel de quien todo el universo recibe su sustento a cada momento, a cada hora. Por lo tanto, nosotros no debemos comprometer el mensaje del evangelio para nosotros ser vistos como los grandes predicadores, los grandes evangelistas, los grandes conocedores del evangelio que pueden comunicarlo con eficacia para convertir y que no hay nadie que se nos resista cuando nosotros somos los que predicamos el evangelio mentira. Nuestro papel es hacer lo que se nos ha encomendado. Nuestra actitud debe ser la actitud de Juan el Bautista. Es necesario, no de labios que lo digamos solamente, sino que nuestro corazón, permanezcamos luchando con nuestro corazón, aquellos que somos verdaderos creyentes, diciéndole, no, es necesario que Cristo crezca y yo mengue. Yo no soy el protagonista de la película, el protagonista de la película, de la gran película, de la obra de redención, de la vida real, es Jesucristo y él es el que merece la gloria de vida a su nombre. Por lo tanto, nosotros no usamos de altimaña, de persuasión psicológica o sentimental y no espiritual. El evangelismo centrado en Dios apela a la conciencia del no creyente, es verdad, lo apela, pero lo que le lleva es el evangelio tal y tal cual le fue encomendado. Sin ponerle un ápice más, ni quitarle un ápice menos, presenta con claridad el mensaje de la palabra de Dios. Y en esa explicación no se retrae de predicarle el evangelio que Dios ha enviado a predicar, pero tampoco se exime de claramente darle las demandas de Dios a todo aquel que escucha el evangelio. Nosotros vimos cuando hablábamos de este tema en particular que Dios no está rogando a los hombres. Por favor, conviértase, venga, por favor, que lo necesito. No Dios está mandando, como dijo en el libro de los hechos a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Nosotros sabemos y eso es una de las partes que a uno nunca dejan de sorprenderle que y eso lo habíamos dicho anteriormente, pero tenemos que reiterarlo en este punto que personas que alegan creer que ser las personas que más creen en el Espíritu Santo son personas que buscan artimañas humanistas para conversar a los hombres. Entonces herramientas de marketing y dicen que siempre andan de perdón detrás de lo que el mundo está haciendo para ver cómo nosotros podemos implementar lo que el mundo está haciendo para también traerlo a nosotros. Porque tú sabes que hay que bajar el nivel, hay que ser menos religioso y con las palabras que tienen muy elegantes. Hay que ser menos religioso y hay que abrirse más para que la gente pueda pueda venir. Bueno, el abrirse. Más para aquel que ha creído en el Evangelio es confiar en que el Espíritu Santo es el que obra en el corazón de los hombres, que no somos de ninguna manera nosotros. Entonces si creemos y no creer porque alguien lo diga o porque yo lo diga o porque otras personas que aman a Dios y que aman el Evangelio promuevan este Evangelio, sino porque es lo bíblico. La Biblia dice que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces cuando yo quiero hacer la obra que a él le corresponde, yo le estoy diciendo tú eres y eso es fuerte. Es inútil tu trabajo, por lo tanto tú eres ineficiente. Es como un trabajador ineficiente que le digan. Mire, usted lamentablemente usted no sabe hacer trabajo. Entonces lo que le decimos al Espíritu Santo, lo sentamos en una silla. Y le decimos como un muchacho, mire, usted está haciendo un mal trabajo. Al final yo soy el que sé cómo este asunto es. Yo sé cómo es que funciona el alma de la gente. Yo sé cuán muerto, cuán enfermo está. Así que nosotros tomamos la prerrogativa de hacer cosas que no enseña tu palabra, pero que nosotros pensamos que sí puede. Más. Y eso hasta da lástima decirlo. Puede hacer más que lo que tú haces. Y es posible que alguien que me esté escuchando diga no, yo no hago eso. Yo no le digo eso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y yo creo en el Espíritu Santo como Dios y él se manifiesta. Bueno, pero cuando yo estoy haciendo usurpando la obra que a él le corresponde, estoy haciendo eso. Él inspiró la palabra de Dios y él es el que obra en el corazón de los pecadores. Y tenemos la palabra ahí. Si hacemos otra cosa es porque nosotros desconfiamos en lo que Dios nos ha dado en la Escritura. Por lo tanto, nosotros creemos en el Evangelio, creemos en la obra del Espíritu, pero creemos en la obra del Espíritu de verdad. No solamente que la obra del Espíritu es para hacer desórdenes, tirarse al suelo, romper bancos, hacer derroche emocional. La obra del Espíritu es ver a alguien que va camino al infierno en la condenación, que tiene la muerte segura y cambia de dirección por la obra del Espíritu Santo. No era ya más lo que es. Lucha con sus pecados, es verdad, pero no lucha desde una perspectiva de un esclavo, sino desde alguien que puede negarse por la gracia de Dios a obedecer al pecado. Por lo tanto, nosotros, nosotros creemos una, no, dos, tres mil veces y millonésimas veces. Y si podemos decir, si esa expresión pudiera, pudiera decirse, creemos en la obra del Espíritu Santo, pero la obra que nosotros queremos, esa obra de transformación del corazón de la gente, de trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo. También nosotros vimos que este enfoque centrado en el hombre, porque se cree que el hombre está buscando a Dios, este enfoque cree que el hombre está buscando a Dios, pero solo le falta información. La evangelización debería ser principalmente darle esa información que le falta a los pecadores para que vengan al Señor. Sin embargo, lo que la Escritura nos sigue diciendo es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Finalmente nosotros vamos a ver cuáles son los resultados que produce uno y que produce otro enfoque. Cuáles son los resultados que producen los diferentes enfoques al abordar la evangelización. Uno de los enfoques tiene como resultado una decisión muchas veces es equivalente al nuevo nacimiento. Para aquellos cuyo enfoque es en el hombre, si el hombre toma una decisión y usted va a ver es muy común en esos círculos hablar de decisión. Cuántas decisiones hubieron? Cuántas decisiones? Cuánta gente hizo decisiones? Porque al final lo que decide el destino de los hombres es la decisión. La decisión que él haga desde su propia naturaleza muerta. Eso es inmediatamente para ello equivale a nuevo nacimiento. Aún si no hay ninguna evidencia de arrepentimiento ni de sumisión a Cristo. Yo siempre recuerdo. A una. En una ocasión. En una. En un colegio donde trabajaba. Había un muchacho que tenía un joven que tenía actitudes incorrectas. Incorrectas. De comportamiento. Sin embargo. Había un amigo. Que profesaba. Fe. En congregarse en una. En una. Iglesia cristiana. Y él decía. Bueno, él hizo profesión de fe. Un día en la iglesia tal. Y no importa si. Él le pasa un accidente. O pasa algo. Como quiere. Él está seguro. Seguro. Y yo. Le pregunté al joven. Le puse tres declaraciones. En la pizarra. Para ver. Cuál. De. Ellas. Él creía que era la correcta. Y una de ellas. Y una de ellas era. Si nosotros. Somos salvos. Por gracia. Para. No por obras. Y. Para vivir como nosotros querramos. O. Si nosotros somos salvos. Para buenas obras. Más o menos. Esa era la. La. Las dos. Las dos declaraciones. Que. En ese momento. Le. Le ponía. Y él. Insistió. En que. Somos salvos. Por gracia. Y. Y eso es lo que importa. No importa la manera. En la que nosotros vivamos. Sino. Que. Si. Hemos. Hecho. En algún momento. De nuestra vida. Una decisión. Por Cristo. Y eso es. Nada más. Y nada menos. Que. Antinomianismo. Es la. Idea. De que. Yo soy salvo. Siempre salvo. Para vivir. Como se me antoje. Sin embargo. Cuando nosotros vemos. En la escritura. Que. A los creyentes. Se asegura. La salvación. Es. A creyentes. Que están. Luchando. Contra su pecado. Y caminando. En la medida. En que la gracia. Le asiste. En. Santificación. Creciente. No son personas. A las personas. Que viven. En práctica del pecado. Nosotros vemos. En la escritura. Que lo que se practica. No es. Reconocerlo. Como buen cristiano. Como que está seguro. Si no practicar. La disciplina de la iglesia. Para que esa persona. En el camino. Se pruebe. Puede haber ella misma. Y los demás. Si realmente. Es verdadero creyente. Es verdadero creyente. A veces. El no creyente. Da la impresión. De estar haciendo. Un favor a Dios. Al convertirse. Por el cual. Él debe. Estarle agradecido. Este la. La. Al final. Lo que produce. Este tipo de evangelismo. Centrado en el hombre. Está tan. Enfocado. En la necesidad. Del hombre. Está. Tan. Invertido. Sus energías. Están invertidas. En hacer. Todo lo posible. Para que el hombre. Responda. A lo que ellos. Dicen. Que el evangelio. Que. Lo mutilan. Hacen. Todos los esfuerzos. Humanos. Y carnales. Para traerlo a él. Y al final. El hombre. En vez de sentir. Que es un pecador. Miserable. Que tiene que. Ir corriendo. A Cristo. Para que lo libre. De la ira de Dios. Que. Es justa. Por sus pecados. Lo que se crea. Una estrella. La Coca-Cola. En el desierto. El ganador. Del Oscar. Del cielo. Que Dios. Tiene que agradecerle. Por haberse convertido. De sus pecados. Es ese resultado. Porque es. Una evangelización. Que busca. El bienestar del hombre. Y si el hombre. Entiende. Que su bienestar. Es. Estar. En un pedestal. En su salvación. Y ser. Recompensado. Con que Dios. Le tenga. En alta estima. Por ser. Él. Uno de los que. Se convirtió. A su evangelio. Entonces. El que predica. El evangelio. Intenta. Asegurarle. Que de todas maneras. Está salvado. Porque Dios. No puede mentir. Entonces. Hay una persona. Que ve como quiera. Pero hizo una decisión. Y. Ay no. Yo no puedo ir en contra. De lo que. Él hizo. En ese momento. Porque entonces. Yo te estoy diciendo. Que Dios miente. Si yo digo. Que él ahora. Pierde su salvación. Pero nosotros. Tenemos sobrados pasajes. Para decir. Que si vivo. Es como decía. En una ocasión. El pastor Sujel. Camina como ganso. Habla como ganso. Hace esto como ganso. No es un perro. Es un ganso. Obviamente. El pastor Sujel. No lo dijo así. Pero. Prácticamente. Es la idea. O sea. Si alguien hace. Todo lo que caracteriza. A un impío. Entonces. Yo no puedo. Garantizarle. A esa persona. En ese momento. Que lo es. Lo que tengo que decirle. Examínate. Porque lo que yo estoy viendo. No son frutos. De un verdadero creyente. Por lo tanto. Tú. Podría ser. Podría ser. Que tú estés en tu pecado. Y te estés engañando. Y llega el día del juicio. Y tú creas. Que estás con la gente de la derecha. Y al final te des cuenta. Que está como aquellos de Mateo 7. Con los que están a la izquierda. Entonces. Nuestro deber es advertirle. A percibirle. De la condición. En la que se encuentran. Por lo tanto. Algunos desilusionados. Llegan a la conclusión. De que el cristianismo. No tiene nada que ofrecerle. Precisamente porque. Uno de los ofrecimientos. Que se hizo. Es que el cristianismo. Iba a resolver. Sus problemas. Y sus situaciones difíciles. Al ver que no se solucionan. Entonces. Se desilusionan. De esas. Iglesias. Irresponsables. O predicadores. Irresponsables. Que le. Vendieron. Un evangelio. Falso. Que no salva. A nadie. Pero. ¿Qué dice. El evangelismo. Enfocado. En Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? De aquellos. Que realmente. Se convierten. Por la gracia de Dios. Bajo. El. La predicación. Correcta. Del evangelio. El interesado. Tiene que arrepentirse. Y creer. Lo primero que se ve. Evidencia. Es. El arrepentimiento. Y la fe. Cree. Los hechos. No cree. Cualquier cosa. Sino que cree. Los hechos. Del evangelio. Y no solamente. Quiere. Que Dios. Le salve. Del infierno. Y de la condenación. Sino que quiere. Rendir su vida. A él. A su señorío. Para vivir. Para él. Y para su gloria. Yo no puedo. Como decíamos. En uno de los programas. Anteriores. Yo no puedo. Recibir. A Cristo. A Cristo. Por mitades. Yo no puedo. Recibir. A Cristo. Como salvador. Y después. Le digo a ella. La parte del señor. Espérate. Que yo. Quiera madurar. Para recibirte. Entonces. Como señor. No. La Biblia. Claramente. Expresa. Que todo el que recibe. A Cristo. Lo recibe. Completo. Y ese. Y el Cristo. Completo. Es Cristo. Señor. Y Cristo. Salvador. No solamente. Una sola. Cara. De la moneda. Puesto que. Los hechos. Están ampliamente. Presentados. El no creyente. Tiene que confrontar. Su propia pecaminosidad. Y por obra. Del Espíritu Santo. Puede llegar. A sentir. Profundamente. Una convicción. De pecado. Entonces. Comprende. Claramente. Que ha ofendido. A un Dios Santo. Esto. Le duele. Y le da miedo. Comienza. A suplicar. Perdón. De Dios. Que eso. Es lo que decía. El. Aquel. Publicano. Mientras que el fariseo. Se justificaba. El publicano. Se daba en el pecho. Y clamaba. A Dios. Por misericordia. Dice la Biblia. Que se. Salió. Justificado. De la misma manera. Esta persona. Comienza. A suplicar. Perdón. A Dios. Dios. Dios le justifica. Y le hace saber. Que está perdonado. Aceptado. Y amado. Tales conversiones. Muchas veces. Suceden. Cuando la persona. Está sola. Y eso es lo que. No quieren algunos. Porque si no. Si se convierte sola. Yo no recibo gloria. Tiene que convertirse conmigo. Para yo decir. Fulano. Yo lo convertí. O se convirtió. Bajo mi predicación. Y así entonces. Yo estoy. Soy puesto. En la comunidad de fe. En alta estima. El gran predicador. Ambior. Y que cuando él predica. La gente se convierte. No. 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 Y mil veces. No. Las verdaderas. Conversiones. Usualmente. Se dan. Cuando las personas. Están solas. Y no hay ningún evangelista. A quien darle la gloria. No sola. En el sentido. De que. Ella misma. Se ha expuesto el mensaje. Sino que ha escuchado. El evangelio. El evangelio. O ha leído. O ha leído. En la biblia. Y Dios ha obrado. Ha sido evangelizado. Por alguien. Que le recomienda. Leer la escritura. Después de conversiones. O reuniones. Sin la intervención. Directa. De ningún creyente. Aparentemente. Con este método. Con este enfoque. Perdón. No hay grandes cantidades. De conversiones. Como le gusta a la gente. Para que hayan numeritos. Pero las profesiones de fe. Suelen ser genuinas. Que es al final. Lo que nosotros. Perseguimos. Porque al final. Es que Dios. Se ha glorificado. Y que los pecadores. Vengan. Y le den la gloria. Debido a su nombre. Entonces. Si esos. Pocos. Se arrepienten. Y se. Y por consiguiente. Se someten. Al Señor. No haya multitudes. Nosotros. No nos sentimos mal. Porque sabemos. Que quien obra. Hemos hecho. Cumplido. Con nuestra responsabilidad. Pero al final. El que obra. Salvación. Es Dios. A través. De la obra. De su espíritu. Hay hambre espiritual. Y eso es. Lo que produce. En el no creyente. Una hambre. En el nuevo creyente. Perdón. Que se ha convertido. Genuinamente. Se produce. Un hambre espiritual. Y un testimonio. Espontáneo. Natural. Porque. La sumisión. Total a Cristo. Le conduce. A la plenitud. En el Espíritu Santo. Puesto que. El objetivo. De la evangelización. Ha sido. Hacer discípulos. Se dan. Instrucciones. Cuidadosas. A recién convertido. Y se le. Le integra. A la comunidad. De creyentes. La vida. Cristiana. Se. Es. Enfocada. En términos. De integridad. De vida. Y adoración. Lo que Dios. Espera. Del creyente. No sólo. Lo que éste. Puede. Esperar. De Dios. Y es aquí. La diferencia. Entre el evangelismo. Centrado en el hombre. Y el evangelismo. Centrado en Dios. En el evangelismo. Centrado en el hombre. Nosotros. Nos enfocamos. En lo que. El hombre. Espera de Dios. Y en el evangelismo. Centrado en Dios. Nos concentramos. En lo que Dios. Espera del hombre. Que se arrepienta. Que crea. Que venga. Humillado ante él. Y después. Al comprometerse con él. Y tener la fuerza de su gracia. Luche contra su pecado. Remanente. Para crecer. Y dar cada vez más gloria. A aquel. Que se merece. Toda la gloria. Y la alabanza. Agradecidos del Señor. Por este tiempo. Que nos ha. Nos ha. Concedido. Nueva vez. Invitándoles. A que. La próxima semana. Se hagan cita. Nueva vez. Con nosotros. Cuando estaremos. En otra entrega. De su programa. Anclados a la verdad. Por esta misma emisora. Radio. Ebenezer. RD. Cuando estaríamos. Estaremos tratando el tema. La verdadera proclamación. Del evangelio. Hasta. Una próxima. Entrega. Hasta. Un próximo. Encuentro. Por esta. Vía. Cuando trataremos. El tema. De la proclamación. Verdadera. Del evangelio. Hasta luego. Dios. Les bendiga. Les suenen. Las hostes. De amor. Con gran. Recocijo. Tribute. Díaz. Al rey. Soberano. Al buen. Salvador. Dignísimo. El de. El más. Alto. Honor. Su amor. El finito que le guardirá y que en sus contades jamás sondeará, su misericordia no puede faltar, y el himno está en la vez, un hombre sin paz. ¡Abre tu boca, iglesia! ¡Canta el Señor! Alabar, alabar, alabar al gran rey, adorar, adorar, adorarte su rey, es nuestro escudo para lo antes sostén, el voto impotente por siglos amén. ¡Ahora son los hombres! ¡Hombres! ¡Ahora son los hombres! ¡Ahora son los hombres! Fue la cruz, enorme la culpa, se perdió jamás. El mundo bendido nos iluminó y por nuestras formas el gusto murió. Alabar, alabar, alabar al gran rey. Adorar, adorar, adorarle su rey. Jesús, nuestro escudo, alante sostén, el rol impotente por siglos. Amén. Alabar, alabar, alabar al gran rey. Adorar, adorar, adorarle su rey. Jesús, nuestro escudo, alante sostén, el rol impotente por siglos. Amén. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a tu santo y bendito nombre, Padre! ¡Gloria a tu santo y bendito nombre, Padre! ¡Gloria a tu santo y bendito nombre, Padre! Iglesia, alza tu voz y canta al Señor. ¡Arabar a ese gran rey! Y alabar, alabar, alabar al gran rey. Adorar, 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 adorar de su rey. Jesús, nuestro escudo, alante sostén, el rol impotente por siglos. Amén. ¡Arabar, alabar, alabar al gran rey! Adorar, 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 adorar de su rey. Jesús, nuestro escudo, alante sostén, el rol impotente por siglos. Amén. Señor, este es tu coro, Padre. Esta es tu iglesia que te adora, que te canta. Y hermano, nosotros lo sabemos. Soy bien, les resuenen, las voces de amor, con gran recocijo tributen amor. Al rey soberano, al buen salvador Dignísimo es el del más alto honor Su amor infinito que le guardirá Y que en sus contades jamás sondeará Su misericordia no puede faltar Y en los alabes un hombre sin paz Alabar, alabar, alabar al grande Adorad, adorad, adorad Jesucristo Es nuestro escudo, malo ante el sostén El poder y potente por siglos amén Ahora son los hombres, hombres Alabar, alabar, alabar Alabar, alabar al grande Adorad, adorad Alabar, alabar alabar Alabar, alabar alabar